¡Bueno, muy buenas, chicos! ¿Qué tal? ¡Están Papus! Nos encontramos acá con un mensual Ignacio Zap Les traigo muy buenas noticias Y ahora sí que son bastante buenas Siempre soy un poquito el pájaro de mal agüero Siempre traigo acá la desgracia, la desgracia de la vida de todos mis suscriptores Pero, chicos, ahora les traigo buenas noticias para que sean todos muy felices Y es que los desgraciados de Bitcoin acaban de regalar o de lanzar un código bono Para celebrar su aniversario número 15, ¿ok? Su cumpleaños número 15 Recordar que mañana 11 Chúpalo en todo... No, YouTube, por favor Era una bromita, ¿ok? Mañana 11 de diciembre es el aniversario número 15 de Dark Corbett, chicos Y entonces, para celebrarlo, el compañero Simon acaba de lanzar un pequeño código bono Y dice lo siguiente Está en inglés, pero bueno, voy a intentar leerlo, chicos No me juzguen, no me juzguen Celebrate with us No, es que no puedo leerlo así, chicos Es increíble, ¿eh? Vamos a leerlo mejor en español Celebra junto a nosotros 15 años de Dark Corbett Y como un pequeño regalo de cumpleaños Acá tenemos un código bono para todos nuestros usuarios de Dark Corbett O pilotos espaciales de Dark Corbett, ¿no? El código bono es 215BDI, ¿ok, chicos? Lo voy a estar prendiendo por aquí en pantalla de cualquier manera Para que no se vayan aquí a confundir Ignacio, ¿qué estás hablando? ¿Qué es eso? Acaba de invocar 70 demonios Lo voy a poner aquí en la pantalla para que no se vayan a perder Y voy a estar poniendo también un video tutorial de cómo canjear correctamente este código bono Dónde tienen que hacerlo, dónde tienen que ir para poder canjear este código bono Y poder llevarse todas las recompensas Y dice también que esto contiene, o este código bono contiene lo siguiente Un mes premium, ¿ok? Muy bien, o sea, ya tenemos casi que 5 dólares de regalo O sea, un mes premium bastante bien Es como un premio en bronce que puedes comprar en la tienda, ¿no? 20.000 de X4 No es mucho, pero está bien 10.000 de ráfaga, que la verdad es que viene muy bien La de Imbly Ráfaga, la verdad es que está muy bien 20 llavecitas de botín verde 5 cupones Prime Y también 30 energías extra La energía extra, un poquito un ojete, un poquito una mierda Pero en sí, todo el código bono O sea, todo el contenido, todos los sitios que nos están regalando La verdad es que está bastante, bastante bien Considerando, papu, si teniendo bastante en cuenta Los códigos bonos que ha regalado Bitcoin en meses anteriores Que eso parecía ya una broma, ¿no? Es como que más o menos se me están burlando en la cara, ¿no? Pero bueno, este código bono, la verdad es que no tengo nada que decir Muy bien Y me saco un poquito el sombrerito Por lo que ha regalado Bitcoin porque sí que está bastante bien Y recordar, papu, es que este código bono no está disponible No va a estar disponible durante todo el año, por ejemplo O sea, no va a estar disponible hasta 2024, ¿no? Sino que va a estar disponible únicamente hasta el 31 de diciembre Si no lo canjeas, si no lo cobras hasta el 31 de diciembre No vas a poder canjearlo ni el 1 de enero, ni el 2 de enero, ni el 4 de enero, ¿ok? Tienen que canjearlo ahora ya o lo antes posible Para que de esa manera puedan llevarse todo el contenido Y todos los ítems que está regalando DarkCory con este código bono Luego dice, felicitaciones a todos los pilotos Y un abrazo, básicamente Eso es tu DarkCory Team o tu equipo DarkCory Y ya está, eso está Lo estuve traduciendo acá de manera como en tiempo real Que está en inglés Lo estuve traduciendo al español en tiempo real Así que no me juzguen Pero más o menos eso es en palabras sencillas O de manera resumida, ¿ok? Acá igual se inventan algunas cosas como siempre Un poquito ahí la... Un poquito el polvito blanco Que siempre se meten los desgraciados de Dispon Para inventarse cosas Así que está bien, chicos, está bien Así que papus, recordar Nuevamente, repito El código bono está disponible hasta el 31 de diciembre ¿Ok? Tienen que canjearlo antes de el 1 de enero Y también recordar los premios O lo que va a contener este código bono Un mes premium 20.000 de X4 10.000 de ráfaga 20 llavecitas de botín verde 5 cupones prime Y 30 energías extras Y el código bono nuevamente está por aquí en pantalla Así que chicos, vayan todos a canjearlo Como si no era un maldito mañana Rapidito, rapidito Y disfrútenlo Disfrútenlo Porque el mes premium la verdad es que ayuda muchísimo Sobre todo si tienes kamikaze Te ayuda, por ejemplo, si estás boteando Para poder reparar o para poder botear de mejor manera Con una nave de Uridium Porque si no tienes premium Y estás boteando, por ejemplo, con una nave de Uridium Y te revienta Si querés reparar en el portal O en el mismo lugar Para no estar viajando nuevamente ese portal Para seguir boteando Tienes que claramente que pagar Uridium Entonces vas a estar perdiendo Uridium Si es que no tienes premium, ¿no? Pero con premium puedes reparar tu nave de Uridium Completamente gratuito Y de esa manera vas a estar ahorrando bastante Uridium, ¿no? Así que está bastante bien Aprovechalo chicos Se lanzan los misiles muchísimo más rápido Tienen más tonelaje Etcétera, etcétera, etcétera O sea, todas las ventajas que te da El ser un usuario premium en este juegamento Ahora sí que sí, me despido papus Espero que les haya gustado este video Espero que les haya servido Si es así, apoyarme Con toda una me gusta Creo que me que ayuda muchísimo Suscribirse A crear camarita Muy importante Y nos veremos muy pronto En un nuevo videíto Recordar también chicos Que si quieren vender alguna de sus cuentecitas Pueden hablarme Mirante mi página de Facebook Ignacio Zap El link en la descripción Y por ahí voy a estar respondiendo Les voy a estar mandando El proceso de venta, etcétera Así que si quieren vender una cuenta Ya saben, me hablan Que es un proceso bastante sencillito Y bastante seguro, ¿ok? Así que eso, los espero Espero sus mensajes Ahora sí que sí Me despido papus Y hasta un próximo videíto Chau chau